Mi nombre es Naira, soy psicóloga clínica, trabajo con mujeres en sus distintos procesos vitales, también con mujeres y con parejas que están teniendo dificultades para llevar la gestación a término y quería compartir con vosotras mi experiencia con Esther como mamá. En mi segundo parto de Darío fuimos al taller de Esther y aparte que lo disfrutamos muchísimo yo salí de allí teniendo claro que allí se quedaba el miedo, se quedaba la inseguridad y que empezaba a plantearme, yo creo que solo me quedaban dos o tres semanas, un escenario diferente, un hospital diferente y así fue. Fue un parto rápido, no se rompió la bolsa, no fue doloroso, decir otra cosa sería mentir y mi compañero estaba ahí en una vibración conmigo, una conexión mutua. Yo estaba tan conectada y tan segura con las herramientas que nos había dado Esther que aunque en algún momento hubo ciertas señales de alarma, que si el bebé estaba sufriendo, que me tenían que monitorizar, parí tumbada, prácticamente casi todo el trabajo, aunque fue muy rápido, pero fue tumbada, me podía haber bloqueado o asustado, lo pensaba después y no fue así. La verdad que ya estaba tan metida, tan en comunicación con mi bebé y tan hacia mí y conmigo que no, con mi respiración, con todo el trabajo energético también y verbal que plantea Esther tan bonito que no hubo ni un auto-bicot ni quedó perjudicado, hay todo ese proceso. Así que lo recomiendo 100% como mami y como profesional, la verdad que me parece una herramienta espectacular para poder hacer un trabajo de acompañamiento de la mujer desde el embarazo, que vaya vinculando fuerte con su criatura para que en el momento del encuentro y del comienzo de esa vida maravillosa de esa criatura poderle hacer el mejor regalo posible, que es llegar con una mamá conectadita, empoderada, tranquila y que a lo largo de esos primeros meses, que es lo único que necesitan nuestros pequeñines, pueda tener seguridad, confianza, protección y amor, focalizados además con un trabajo previo y con la pareja también en el taller que fortalece muchas cosas y que nos hace sentir muy seguras también a nosotras. Entonces, como terapeuta de familia me parece que es un trabajo muy preventivo, muy integral y muy sanote. Así que os animo a esta propuesta tan hermosa de este.